Música Señora, ha llegado el día Y perdone mi osadía, tenemos que conversar He llegado de repente, sin que nadie me presente Por mi propia voluntad Usted a mí no me conoce, y no quiero ningún roce Pero hay cosas que aclarar Porque está en juego el futuro De un amor sincero y puro Y por él vengo a luchar Señora, yo no quiero su lugar Usted es la madre y el cariño Que le tiene de ese niño Nadie se lo va a robar Señora, usted tiene que entender Mi amor no es aventurero A su hijo yo lo quiero Y sueño ser su mujer Sé muy bien que usted lo quiere Que si lo pierde se muere Yo lo entiendo, es natural Pero yo también lo quiero Y si las dos lo queremos Tenemos que conversar Señora, yo no quiero sufrutar Usted es la madre y el cariño Usted es la madre y el cariño Que le tiene de ese niño Y nadie se lo va a robar Señora, usted tiene que entender Mi amor no es aventurero A su hijo yo lo quiero Y un sueño ser su mujer Señora, yo no quiero su lugar Usted es la madre y el cariño Que le tiene de ese niño Y nadie se lo va a robar Señora, usted tiene que entender Usted tiene que entender Mi amor no es aventurero A su hijo yo lo quiero Y sueño ser su mujer Usted es la madre y el cariño